En el taller de las viviendas nosotros hemos tenido el apoyo de instituciones financieras como Banesco, Sofitasa, Banco Caroní, Banco Nacional de Crédito y eso es una cartera obligatoria, o sea, el fondo de oro obligatorio se le exige a la banca pública y privada, es justamente el 10% de su cartera. El problema es que, como dijo la persona que escribió, lamentablemente con estos costos que manejamos ahorita, ese fondo de oro obligatorio no llega ni a un 20%. ¿Por qué nosotros canalizamos hacia la autoconstrucción? Es muy fácil, nosotros en los talleres proponemos lo siguiente, la gente tiene que comprar su terreno, hacer su proyecto y ya ejecutado el 30% de la obra, 25%, el banco manda a un perito y ahí es donde el banco puede apoyar con el crédito. Para eso se necesita que el terreno esté a nombre de la persona, estar bien asesorado por un arquitecto, por un ingeniero, porque tiene que tener el presupuesto de la obra y tener su permiso de construcción aprobado. Es ahorita la única opción que yo veo viable y vemos de verdad más razonable, porque ahorita compraron una vivienda en Margarita, en Gris, ya estamos hablando de 3 millones, 4 millones de bolívares. Y el fondo de oro obligatorio da 600 mil, 700 mil bolívares. Es así, bueno, seguimos viendo la participación de nuestra audiencia. Tocamos el tema, pero nos pregunta, ¿qué pasa con los suministros de los materiales básicos? Cemento, cabilla, no hay. ¿Qué pasaría entonces, ustedes proponen materiales alternativos, estos si se consiguen, ¿cómo sería entonces la utilización y la garantía de que estos funcionen? Claro, fíjate. Cemento y cabilla es la materia base, desde que hace las fundaciones hasta los acabados. Lastimosamente, como todo, se expropió la cementera, se expropió este, si de turista es un proceso de expropiación, y vemos lo que está pasando, ¿no? No hay materia prima en la ferretería y eso está afectando directamente. Nosotros presentamos algunas viviendas alternativas con madera y presentamos también con anime, donde el anime igualmente hay que usar cemento, pero la situación es compleja por esa misma situación. El tema es materia prima. Suenan materiales, digamos, un poco inestables. ¿Cómo garantizan ustedes unas viviendas resistentes utilizando estos materiales? No, no, para nada. O sea, claro, estamos hablando de una vivienda de un piso, de máximo dos pisos. Cuando hablamos de un edificio de cuatro o cinco pisos, ya tenemos que utilizar concreto, cabilla, acero, pero básicamente la idea es que la persona tenga una primera opción a dónde mudarse con estos materiales. Seguimos también revisando información o preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través del Twitter, arroba, entre noticias GV. Entonces, algunas personas han preguntado en el caso de la construcción, incluso también de la parte privada, cómo se puede construir cuando en una obra llegan cuatro personas para pedir cuota de extorsión. Así nos escriben también por aquí. Otro costo que hay que sumarle es la extorsión que sufrimos los contratistas por parte de los sindicalistas. Esto lo dice Franco Nuso. Algunas de las preocupaciones que tiene la audiencia también para el tema de la construcción en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? Ustedes, por supuesto, desde el sector privado que están enfrentando en este respecto. Mira, personalmente trabajo en Margarita con un sindicato que se llama Subtracene. Tenemos las mejores relaciones. Yo aconsejo a los constructores, inversionistas, cuando le lleguen a extorsionar, les pregunten al sindicato y váyanse directamente a los directivos. Y pregunten y asesórense. O sea, realmente no hay obras. Como no hay obras, los sindicatos están desesperados, necesitan tener obras. Y por eso ve, y cuando la persona ve que llegan, se asustan directamente. La idea es eso, busquen a los directivos del sindicato, pregunten la identificación, porque tampoco ellos tienen que estar extorsionando, como dijo el amigo que escribió. Es así, bueno, fueron varias situaciones. También, por lo menos, dice que un sueldo mínimo en este país es imposible que compre una casa o apartamento. Los precios son muy elevados. Esta es la preocupación de Mayra, también, que nos dice. Esta propuesta de utilizar créditos de autoconstrucción también funciona para personas con sueldo mínimo. Es las personas que también tengan, digamos, salarios más reducidos, de repente, puedan optar por estos créditos para la construcción de sus propias habitaciones, de sus propias casas. Ok, fíjate, eso a veces la gente dice, coye, pero ¿por qué no aumentan el fondo del obligatorio? Si ahorita una casa vale dos millones, den crédito dos millones. Lastimosamente, eso es proporcionar ámbar al sueldo mínimo, al sueldo de las personas. Hay una distorsión terrible. Como está la distorsión en los materiales, está la distorsión ya en las viviendas. O sea, ya lastimosamente se hace imposible para una persona poder comprar una vivienda. Se tiene que hacer, es una cosa que escuchamos en el año 2000, se escuchaba mucho, ¿no? El gobierno tiene que hacer lo que llamaban un proceso de ajuste y estabilización económica. O sea, tenemos ya, pero ya hay que hacer un proceso de ajuste y estabilización macroeconómica que garantice una estabilización real de todo, tanto de los precios como de los productos como de los servicios. Y las malas políticas macroeconómicas nos están afectando a todos los venezolanos. Cualquier propuesta que hagamos desde Nueva Aparta para desarrollar el sector de construcción se va a quedar aislada. Cualquier propuesta que haga un consejo comunal para el desarrollo de la construcción se va a quedar aislada. Porque necesitamos proyectos macro, necesitamos unas propuestas macro y esas las tiene que definir el gobierno en consenso con los sectores productivos del país. En el caso hablamos de estos fondos directamente proporcionales con los salarios mínimos o con el salario de la persona. ¿Qué pasa cuando hay varias personas, por supuesto en la familia, que pueden optar al crédito? ¿Cómo podrían compartirse, digamos, estos gastos? Mira, está ahorita tres tipos de crédito. Autoconstrucción, ampliación y remodelación y para adquisición de vivienda. Adquisición de vivienda dan de 600 a 700 mil bolívares. Autoconstrucción dan un poco más, pero es un fondo de relatoria por persona. O sea, máximo una persona con su pareja. Eso puede aumentar un poco el nivel de ingreso. El crédito como tal. Y el nivel de ingreso, pero el techo es hasta 600 y 700 mil bolívares. Sigue el déficit de la vivienda. Sigue siendo imposible a los venezolanos, sobre todo a la clase media, joven, profesional, tener su propia vivienda. Seguimos viendo entonces la problemática. ¿Cuáles son las recomendaciones para adecuar entonces a la situación, a la realidad del país, al sector construcción, para que estos créditos puedan ser viables para construir realmente una vivienda y utilizar los materiales adecuados? Fíjate, con esta situación de los materiales, lo que nos afecta es en los precios y en los laxos. Lo que aconsejo a esa persona que quiere invertir en una vivienda, primero que nada, asesorarse con un arquitecto, con un ingeniero, e ir comprando los materiales poco a poco. O sea, al tener ya el 100% de sus materiales comprados, claro, el cemento hay que comprarlo sobre la marcha, pero ir comprando los bloques, la estructura, cabillas, arrancar la obra. No ejecutar la obra sin material, porque se le va a convertir en un viacrucis realmente la construcción de la vivienda. Ustedes van a presentar también talleres, reiteramos, para la asistencia, las personas que quieran conocer un poco más sobre este tema de autoconstrucción, de propuestas viables, entonces, para el sector construcción en Nueva Esparta. Sí, bueno, ya estamos haciendo el quinto taller de la vivienda, va a ser el 23 de abril en el municipio Marcano, con apoyo del alcalde del municipio de Juan Griego. Vamos a hacer el primer congreso de edificios inteligentes, como te dije, va a ser para el 19 de junio. Esa invitación va extendida a todos los arquitectos del país, a los estudiantes de arquitectura, y aprovecho este espacio para hacer una convocatoria nacional a todos los arquitectos del país. Vamos a gremiarnos todos al Colegio de Arquitectos de Venezuela. Es un esfuerzo que se está haciendo. Métanse en la página web del colegio. Es sumamente sencillo. Pregunten por Alicia. El Colegio de Arquitectos, la idea es crear un gremio fuerte, porque pienso que la construcción es una de las soluciones para este país. Como te dije, lo que hizo Dubái fue muy interesante y un ejemplo que podemos ver, porque la situación de ellos, al igual que nosotros, como son petroleros, eso es un desierto, imagínate. Y en Dubái lograron muchas cosas. Pienso que Nueva Esparta puede dar un punto de inicio muy interesante para esta propuesta. Invito a todos los arquitectos del país, sobre todo a Nueva Esparta, somos más de 600 que estamos en Margarita, a ese primer congreso de edificios inteligentes. Ahora hablamos de un poco de la participación de las mismas, por supuesto, los que recibirían estas soluciones habitacionales. Pero el sector construcción privado también excede los precios, como estamos hablando del alcance de los venezolanos, incluso se están vendiendo edificaciones en moneda extranjera. ¿Qué debería ocurrir o cuáles son las propuestas también para sincerarse o concienciar también al sector de construcción, a las contratistas, para el acceso a las viviendas actualmente? Mira, a veces es muy fuerte o muy duro con los contratistas, con los constructores, sobre todo en el tema de las preventas. Ahorita es sumamente delicado invertir en una preventa. Mis recomendaciones son, las personas, si Ámbar quiere comprar un apartamento, tienes todo el derecho para ver los permisos de construcción, para ver a nombre de quién está el terreno, no compres una preventa con la obra que ni se ha empezado. Yo siempre le digo a las personas en los talleres y a los que me piden asesoramiento que vean la obra, el nivel como está, o sea, si está ya ejecutado un 30%, 50%, si se ven obreros en la obra, eso de alguna manera te da cierta garantía de que la obra esté en proceso. También, ¿qué banco está apoyando o construyendo la obra? Porque el problema es que ahorita un apartamento tú lo puedes comprar en 3 millones, pero en menos de 6 meses ya te vale 6 millones. De repente para Ámbar es una gran inversión que hizo, pero para el contratista no, para el constructor. Entonces la idea es tener mucha prudencia al momento de invertir en una preventa, porque es sumamente delicado. Sin embargo, ¿el constructor no sería rentable para ellos este cambio o esta revalorización de los inmuebles? ¿No seguirían teniendo ganancia? Ya que los precios son bastante elevados. Claro, hay ganancia, pero también hay gasto. O sea, una obra te lleva cientos de obreros. Los materiales, acuérdate que la distorsión es fuerte. Por más que tú asegures que vas a comprar gran parte de los materiales siempre que estás comprando cemento sobre la marcha, no puedes comprar cemento y dejarlo porque se te va a dañar. Entonces no es fácil. El cemento continúa siendo una necesidad en el sector construcción. Desde nuestra propuesta, yo creo que el gobierno tiene que entender la situación, ver el sector construcción como el primer generador de empleo y de una vez por lo menos volver a sus dueños, regresar a sus dueños, lo que son las cementeras, las empresas de acero, para que vuelvan a surtir la ferretería. Al hacer eso, eso va a incidir inmediatamente en la generación de empleo y en reactivar el sector construcción. En el sector de construcción en Nueva Esparta, específicamente los proyectos que se están generando a corto, mediano plazo, también incluye 1.500 soluciones para 6.000 personas propuestas por la gobernación. Quería que me hablaras un poco de este proyecto, cómo se encamina y por supuesto su perspectiva desde la parte de gerencia en construcción. Mira, para todos los margariteños, los neopartanos, sabemos que es eso. Esas son unas viviendas que ellos propusieron en el sector La Uyama y salen siempre al aire cuando viene época electoral. Al principio empezaron con 5.000, después bajaron a 3.500, ahora van 1.500 viviendas. Lo cierto es que deforestaron todo el sector de La Uyama, son 77 hectáreas que están en pleno corazón de por la mar. Nosotros hemos propuesto hacer un gran parque ahí, convertir el pulmón, porque obviamente apoyaría y ayudaría a unas 5.000 personas, pero afectaría a 400.000. ¿Por qué afectaría a 400.000? Porque fíjate, está en pleno corazón de por la mar y las instalaciones tanto de aguas blancas, aguas negras, no tienen esa capacidad. Actualmente, por la mar, cuando es temporada, colapsa. Y si ponemos 1.500 soluciones habitacionales, colapsaría más, no solamente en servicios, sino en transporte público. Definitivamente, lo que nosotros proponemos es esas 1.500 viviendas, hacerlas separadas y en distintas zonas de Margarita, no en el corazón.